Amar sin pedir nada a la vida Resanando mil heridas Así yo te quiero a ti Con fe en la luz de tu mirada En tu voz y en tus palabras Se ha formado mi querer Tal vez no he llegado a comprenderte Y en mi afán por adorarte Me olvidé de la ilusión Perdón si he escondido una caricia Una plaza, una sonrisa A tu ansioso corazón Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro como el alma De inocente niño Que yo soy solo de ti Que tú eres para mí La vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro como el alma De inocente niño Que yo soy solo de ti Que tú eres para mí La vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro como el alma De inocente niño Que yo soy solo de ti Que yo soy solo de ti Que tú eres para mí La vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro como el alma De inocente niño Que yo soy solo de ti Que tú eres para mí Que tú eres para mí La vida, la luz y el amor La vida, la luz y el amor Gracias por ver el mundo Gracias por ver el vídeo